¿Qué tal amigos, amigas? Visita Bomba de Silvia, Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, a Tailandia. Me imagino que porque dentro de poco podrá ver a su hijo y me imagino que, pues bueno, pasará varios días allí hasta que pueda verlo, ¿no? Y estar con él físicamente, ¿no? Bueno, la exclusiva se la marca en boca de todos el programa de Nacho Abad, si no recuerdo mal, de la 4. Ahora mismo yo sé que ese programa está yendo muy bien, para ser la segunda cadena de Mediaset, ha pillado que han contratado a un gran investigador como es Nacho Abad, unido a un tema que acaba de venir, que está copando todos los magazines, no solo de España, sino de medio mundo, y que evidentemente, pues también se está copando de buenas exclusivas. En este caso, como os digo, Nacho Abad se apunta a una nueva exclusiva sobre la madre de Daniel Sancho, según el programa en boca de todos, Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho estaría viajando a Tailandia para visitar a su hijo en prisión, ¿vale? Como ya dijera, Frank Cuesta, un par de visitas era lo que él tenía al mes, así que una vez que ya entre en la cárcel ordinaria, llamémosla así, ahora mismo está en una especie de calabozo con varios reclusos por el protocolo COVID, lo van a alargar un poco más, según tengo entendido, porque piensan que puede haber un intento autolítico por parte de él, entonces le van a dar algunos días más para que siga aislado todavía, está con pocos presos, bueno, presos previos a entrar en la cárcel, ya me entendéis, y bueno, me imagino que en el momento que pueda entrar, pues ya podrá tener acceso la madre, Silvia Bronchalo, para visitar a su hijo. Bueno, según el televisero, no hay día en que no se conozcan nuevos datos sobre el macabro caso de Daniel Sancho, autor confeso del asesinato y descuarticiamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, en Tailandia. Este mismo martes, el subdirector de la policía tailandesa anunció en una rueda de prensa que pedirán la pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho, algo que ha llevado a su madre, que toma una decisión muy importante, según adelantado en Boca de Todos con Nacho Abad. Como cabe esperar, la petición de pena de muerte por parte de la policía ha supuesto un durísimo golpe para la familia del joven. Su padre, aunque se ha pronunciado a través de sus portavoces, apenas sale de casa para no ser fotografiado, aunque esta semana la revista Lecturas y 10 minutos publican en exclusiva la primera extensión del actor tras conocer la noticia de la imputación de su hijo. Nos imaginamos que esta foto, porque claro, es que tratándose de lectura hay que cogerlo con pinza, ¿vale? Para los que sois de fuera, que entiendo que sé que hay muchas personas que nos están siguiendo desde fuera de España, lectura, cualquiera sabe si esa foto es de archivo o no pero bueno, podría ser de uno de los momentos que sale hablando por teléfono a la calle para desahogarse un poquito y no estar encerrado en casa en estos duros momentos, nos imaginamos y seguramente esas fotos sí sean reales, pero tratándose de lectura me gustaría cogerlo con pinza, ¿no? Esa fotografía, ¿vale? Bueno, en boca de todos con Nacho Abad avanza los planes de Silvia Bronchalo por lo que respecta a la madre del presunto asesino, la actriz Silvia Bronchalo, poco o nada se sabe de ella hasta este miércoles 16 de octubre cuando el programa de en boca de todos presentado por Nacho Abad ha anunciado que estaría viajando hasta Tailandia para visitar a su hijo. Pensábamos que iba a ser el padre Rodolfo Sancho, el que fuera primero, pues porque prácticamente nada más que se enteró quería ir para allá y me imagino que le dirían los entendidos en la materia quieto, ¿qué vas a hacer allí? Un mes tirado en Tailandia, tirado ya me entendéis, entre comillas sin poder ver a tu hijo, nervioso, sin estar con tu mujer, sin estar con tu hija lo lógico es que se vaya cuando se pueda. De hecho, hasta hace dos o tres días fue la primera conversación telefónica desde que sucediera todo esto y Silvia Bronchalo va con la idea de que en teoría pronto podrá verlo. Me imagino cuando va es porque le habrán dicho que seguramente en los próximos días ya podrá tener esa primera visita, ¿no? Bueno, hemos podido saber que la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo está viajando en estos momentos, cito palabras textuales, hasta Tailandia, concretamente hasta la prisión de Cosamuy para visitar de manera inminente la próxima hora a su hijo Daniel que recordemos está pasando su último día en aislamiento explicaba Esther Yáñez, reportera desplazada hasta la cárcel en la que se encuentra Sancho cabe recordar que el joven chef ha tenido que permanecer 10 días en aislamiento por protocolo COVID en un módulo especial. Mañana jueves, por hoy, termina esta medida y ya podrá recibir visitas por fuentes internas a la prisión. Hemos podido saber que esta mañana la policía ha venido para avisar al español de que esta visita tan esperada. Añadir a la reportera en conexión con Nacho Abad A ver, según tengo entendido, creo que va a estar más días, según he leído en otro medio digital creo que fue ayer, después de esas dos horas que estuvo con él es decir, Daniel Sancho con la policía volviendo a declarar creo que la última hora realmente, porque claro, estas noticias de ayer creo que realmente va a estar algún día más en esta reclusión aislado del resto porque me imagino que al haber hablado con él habrán visto signos de intentos autolíticos de pensamientos un poco fuera de orden, como es lógico, me imagino y creo que van a permanecer algunos días más con lo cual seguramente la madre tendrá que esperar algunos días más para poder verlo no obstante, si a lo largo del día de hoy me entero o hubiera una última hora de que ya lo ha visitado pues sabréis que sacó el vídeo del tirón Bueno, hace unos días Silvia Bronchalo rompió su silencio tras la detención de su hijo según contó la periodista Leticia Santos en el programa que presenta Nacho Abad la madre de Daniel Sancho quiso dejar que estamos haciendo una película de todo esto sin saber nada bueno, es un poco, a ver, al final es un poco lo que dijo también Rodolfo Sancho que no se especulara, que hubiera respeto tanto por su hijo como por la justicia en Tailandia y que se dejara trabajar, ¿vale? como sabéis, hay países, algunos países que a lo mejor han tenido más amarillismo que otros no digo que en España no se haya tenido, por aquí se ha tenido mucho amarillismo también ya sea en redes sociales, que ahí cada uno ya sabéis que es de su padre y de su madre ya sea en algunos medios digitales, ya sea en la propia televisión se ha hecho amarillismo en algunos programas más que en otros o incluso, por ejemplo, en plataformas digitales como las que son YouTube, Twitch y demás que también, según qué persona, habrá hecho más amarillismo que otra, ¿no? en fin, como queriendo vender, como que ha sido otra persona y tal una cosa es agarrarte a noticias que ha podido decir, como en su momento dijo la abogada Carmen Balfagán y portavoz de la familia que bueno, dijo que a lo mejor podría haber tenido ayuda, una cosa es eso y otra cosa es decir que no había sido él, ¿no? anunciar que no ha sido él, Daniel Sancho, que estamos confundidos en fin, hay que ser cautos a la hora de dar las informaciones en este canal intentamos serlo y poco más, mi gente, esta es la última hora del día de ayer estaría viajando a Tailandia, con lo cual no nos imaginamos que hoy será el día que salte la noticia de que Silvia Bronchalo ya por fin haya podido ver a su hijo a no ser que, como yo sostengo la última información de la noche de ayer la última hora era que iba a estar algunos días más en ese reclusorio antes de ir a la cárcel ordinaria pues porque después de haber hablado dos horas con él lo habrían visto quizás un poco no en condiciones de entrar en la cárcel todavía por miedo para evitar un intento autolítico, ¿vale? pero bueno, esto, insisto, lo he leído en un medio digital que no recuerdo que fue el día de ayer que hizo un vídeo no recuerdo exactamente cuál fue normalmente me guío por medios digitales que son de renombre con lo cual entiendo que sería una información veraz ¿no? así que nada, a la espera de que Silvia Bronchalo llegue y visite a su hijo esta sería la última hora me gustaría que dejarse vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo